Tiene la palabra la diputada María Rosa Martínez. Estemos dándole aprobación a este tratado internacional, el primero avalado por la Cepal para la región, que tiene que ver con el cuidado del ambiente, con el cuidado de las personas y con los derechos humanos. La participación se convierte en un hecho esencial. Yo lo que quiero decir es que nosotros, nosotras como país, tenemos una tradición enorme en esta proclamación del cuidado del ambiente. Cabe recordar que en el año 72, el general Perón, antes de ser presidente, planteaba el mensaje a los pueblos y a los gobiernos del mundo. Y hablaba centralmente de esto, que era la hora de que los pueblos y los gobiernos cobráramos conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biósfera, la desaparición de los recursos naturales, el crecimiento sin freno y la sobreestimación de la tecnología. También el Papa Francisco nos ha dicho recientemente en su carta, laudato si, que hay que reconocer y alentar y dar gracias a los que en los más variados sectores de la actividad humana están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes, los jóvenes que nos acompañaron en los debates, en la Cámara de Diputados, los jóvenes que alientan y desarrollan una lucha muy importante en este sentido, reclaman un cambio. Estos jóvenes se preguntan cómo es posible que podamos construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente. Generalmente, centralmente pensando también en el sufrimiento, en el sufrimiento de los pueblos, en el sufrimiento de los más pobres. Este tratado habla de garantizar la vida y el acceso a la justicia de los activistas por los derechos ambientales, por la soberanía ambiental. Y nos parece central porque en Latinoamérica tal vez es el país donde más muertes de ambientalistas ha habido. Quiero recordar principalmente a Berta Cáceres. Berta Cáceres es una feminista que luchó por la mejora del medio ambiente y que fue asesinada. Y en su nombre a todas las mujeres y a Yolanda Ortiz, que fue la primer secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano en el gobierno de 73 y que tuvo que ser, que fue perseguida por la dictadura y que volvió a ser centro de la atención nuestra, de los homenajes y del honoris causa por su consecuencia en esta lucha. Creo que es fundamental que marca esta pandemia un desafío enorme de preocupación y de ocupación por parte de los gobiernos, pero también de la ciudadanía activamente y sobre todo para que nos preguntemos las causas que provocan la degradación del medio ambiente que tienen que ver con el desarrollo de tecnología y de consumo de una sociedad de consumidores que solo pensamos en la posibilidad de acceder a lo superfluo, que no hay justicia social que pueda ser relatada si no se tiene en cuenta que el ambiente es de todos, que la naturaleza no nos pertenece como seres humanos, sino que simplemente es la casa que habitamos, en igualdad, sin soberbia, pensando que la posibilidad de vivir mejor y ser felices tiene que ver centralmente con que haya más justicia social para todos y todas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.